Bueno, creo que el partido ha tenido dos factores importantes. El primero, salir concentrado en una pista difícil un domingo a la mañana, con bastante frío, por cierto, y ir por delante, que eso hace siempre que sea un punto de favor. Y después, la consistencia defensiva, creo que se ha visto sobre la cancha, además consolidada con el dominio del rebote. Cuando dominas el rebote y defiendes y haces que los jugadores importantes del equipo, como Parejo, como Rakosevic, como Ward, no entren tan fácil en dinámica, tienes más posibilidades. Creo que hemos hecho un partido muy serio, dejando en 60 puntos a un Cáceres en su cancha, y creo que ha sido el punto uno. Muy contento porque el equipo ha sabido mantener la calma después de los impulsos para recuperar del Cáceres, y creo que es una victoria de mucho mérito en una cancha muy complicada. ¿Una política? 80 puntos de Josep Pérez también han sido algo vital, ¿no? Sí, sí, la verdad que, pues él llevaba al descanso un 2 de 7, ¿no?, en tiros de 3, y lo hablamos, ¿no? Josep, si están bien tirados, bueno, aunque al final ha tirado uno mal tirado, ¿no?, pero con la confianza de un jugador que tiene capacidad, y hoy ha tenido un día donde, bueno, pues cada temporada parece uno hace un partidazo. Hoy lo ha hecho Josep, no solo en el tiro de 3, que ha hecho estar muy pendiente a la defensa de Cáceres, sino en la dirección del juego, porque ha dado muchos espacios a Martinas, a Emi, a Marlon Johnson, y el estar pendiente del tiro de Josep nos ha abierto muchas más posibilidades, ¿no? Creo que ha sido un gran partido de Josep, hay que felicitarlo, porque 30 puntos con 8 de 15 en triples no se ve todos los días. Estamos viendo por ahí que Brogan ha caído en Huesca, los dos ponen ahí con líderes con ellos, ¿dónde está el límite de ese equipo? ¿Qué hago? Bueno, ese resultado, ¿sabes? Yo antes de empezar el partido diría que pierda Huesca, para asegurar, pero te diría que es la hostia, te diría que es la hostia, el año que estamos haciendo un equipo nuevo y con gente desconocida, a excepción de los veteranos como Mar Blanc, Josep Pérez, veterano con 23 años, o Yelbert Martí, y estamos en un sueño, ¿no? Un sueño que se lo están mereciendo, porque nadie regala nada y defienden y corren y aguantan las broncas que les pego, y cada día tienen más ambición y se merecen poder soñar con estar en el playoff y se merecen disfrutar una semana más de estar arriba del todo, que a mí me da un poco de vértigo, porque sé cómo va esto, hay rachas buenas y rachas malas, pero se merecen una semana más estar ahí arriba, pues mirad, van nueve victorias consecutivas y eso quiere decir que no es tanto casualidad, sino que los chicos hacen un buen trabajo. Yo creo que este año el entrenador tiene que intentar no estropearlo y llevarles a que hagan lo mejor posible en las posiciones que ellos son mejores, pero sí, te diría que la respuesta es la hostia. ¡Gracias!